Miles de personas volvieron el miércoles a las calles de Colombia para protestar contra el presidente Iván Duque. El Comité Nacional del Paro, que es el mayor colectivo de manifestantes pero que no representa a todos los sectores inconformes, convocó a la movilización el día en que se instala una nueva legislatura en el Congreso. La intención del comité era presentar peticiones, pero la Fuerza Pública cerró en Bogotá el paso a miles de manifestantes al recinto y a la sede presidencial. De acuerdo al Ministerio de Defensa, más de 65.000 policías y militares custodian la jornada de manifestaciones en todo el país, ante la presunta participación de la guerrilla del ELN y las disidencias de las Farc en las marchas. Las manifestaciones comenzaron el 28 de abril contra un plan de gobierno para elevar los impuestos a la clase media y se avivaron tras la represión de la policía. El gobierno ha hecho denuncias sobre infiltración de grupos armados en las marchas y capturas de manifestantes. También ha advertido sobre un posible incremento de muertes y contagios por COVID-19 cuando el país sale de la peor ola de la pandemia. Más de 60 personas han muerto y miles fueron heridas en las manifestaciones según la Defensoría del Pueblo y autoridades civiles. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha denunciado la respuesta desproporcionada y letal de las fuerzas oficiales. De su lado, la ONG Human Rights Watch acusa a la Fuerza Pública de estar implicada en al menos 20 homicidios durante las protestas y asegura que 16 de las víctimas recibieron tiros disparados por agentes estatales con intención de matar. El estallido social contra el presidente Iván Duque se remonta a 2019 y desde entonces miles de personas se manifiestan en las calles con intervalos de tiempo. Gracias.